Música Dentro del grupo de caballería mecanizado número uno general José Miguel Silva Plazas se encuentra un lugar muy importante. Intendiente, cuéntenos dónde estamos y qué relevancia tiene para la historia de Colombia este lugar. A donde nos encontramos es un lugar significativo para la historia de nuestro país, la historia de nuestro doloroso ejército nacional. Esta casa es la Casa del Mayorazgo de San Lorenzo, más conocida como la Casa de Abonza. Para el año 2019 fue declarada Bien de Interés Cultural, eso quiere decir que su arquitectura o su fachada no puede ser modificada, tiene que resguardar esa producción histórica que tiene esta casa. En esta casa funcionó el cuartel general del general Semón Bolívar. Aquí pues planó la estrategia, aquí se desplegó hacia el pantano de Vargas, donde pues logró salir avante y regresar nuevamente acá. Esta casa también sirvió como un lugar de entrenamiento, también como lugar de, digamos así, una especie de hospital militar también para atender a los heridos. Y desde aquí pues Simón Bolívar estuvo pues entrenando a sus hombres y a aquellos que estaba reclutando para la Gesta Libertadora. Entonces hay un cuadro muy representativo que tiene la casa. ¿Qué representa este cuadro? Este cuadro tiene una representación histórica importante. Aquí está recreando la escena de los 14 laceros en la Batalla del Puente de Boyacá. Y tenemos a la espalda de ellos la casa del Mayorazgo de San Lorenzo. Esta casa trata desde la colonia del Mayorazgo de San Lorenzo. Luego ha tenido una trayectoria histórica. En 1700 fue la casa de Bonza y más o menos en 1930 fue adquirida por una familia y nuevamente donada por el Ministerio al Ministerio de Agricultura en 1946. Hasta el día de hoy tenemos que después posiblemente fue seguida al Ejército Nacional. Aquí funciona también la escuela, el criadero y otros elementos importantes para el Ejército Nacional. Mi teniente, muchas gracias. Vamos a seguirle mostrando contenido en el Departamento de Boyacá. Sigan las redes sociales del Ejército Nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.